Hoy es viernes 18 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una joven de 22 años en condición de discapacidad fue víctima de una supuesta agresión sexual. El incidente ocurrió cuando la fémina estaba siendo transportada por un mototaxista desde la calle 44 hacia el terminalito de Valledupar para luego ser transportada hacia Aguas Blancas. Según el informe preliminar, el mototaxista desvió la ruta original llevándola a una zona boscosa en dicho trayecto. Ella no sabe identificar la zona donde la dejaron, donde la llevó. Dice que había mucho monte, que era lejos, que le pegó, que la tiró contra el suelo, que abusó de ella. La dejó ahí tirada y ella caminó, llegó hasta la carretera y pues una persona la encontró y la llevó hasta el puesto de policía de Los Cauchos. Hasta ahí sabemos eso. No se ha identificado la persona. La policía lo que hizo fue enviarla para el pueblo. En el marco de la última jornada de acuerdo y protocolización de la consulta previa y post-consulta, ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T-375 del 2023, se declara a la multinacional Drummond como vecinos no deseables en el territorio ancestral Yucpa, ubicado en la serranía del Perijá, Cesar. La consulta previa se desarrolló en un periodo comprendido entre el 2 de octubre del 2023 hasta el 25 de septiembre del 2024, tiempo en el cual los líderes del pueblo Yucpa consideran que en la interacción de la empresa minera tuvo intenciones cuestionables, es decir, simulaban un diálogo genuino con el pueblo indígena, ignoraron abiertamente los impactos negativos a la vida, salud, ambiente, cultura y territorio, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia T-375 del 2023. Jesús David León Alvarado, de 24 años, fue asesinado a tiros mientras caminaba por una de las calles del sector Altos de Pimienta de Valledupar. Según las autoridades, el joven fue atacado por sicarios motorizados que le dispararon en cinco ocasiones, dejándolos sin vida en el lugar de los hechos. El Parque de la Vida de Valledupar se encuentra ultimando los detalles para el esperado evento en homenaje a la reconocida compositora Rita Fernández Padilla. La comunidad está invitada a participar en este tributo especial, en el que la autora de célebres obras del folclor vallenato ofrecerá un recital con sus más grandes éxitos. De hoy viernes cultural, a partir de las cuatro de la tarde estamos invitando a toda la ciudadanía para que se acerque aquí al Parque de la Vida a disfrutar de un recital de piano interpretado por la maestra Rita Fernández, quien es una juglaresa, un referente cultural por su aporte colosal a la cultura vallenata, compositora del himno de Valledupar. En la decima quinta temporada del Dao Pará, se homenajeará al fotógrafo arhuaco Amado Villafañe Chaparro con una exposición en el Centro Nacional de Arte Delia Zapata Olivella en Bogotá. La muestra estará abierta al público hasta el 31 de octubre, destacando la labor de Villafañe en visibilizar la cultura y memorias de los pueblos indígenas. Las autoridades de Valledupar notificaron en la cárcel judicial la captura de Darwin Nieves Palomino de 24 años por su presunta participación en un millonario robo a una vivienda en el condominio Portobelo el 27 de diciembre del 2023, donde fueron robados aproximadamente 260 millones de pesos. La captura se logró gracias a pruebas, videos y labores de seguimiento. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario a Estefany Ester Ramírez Segura por su presunta participación en una extorsión a un ganadero. La comunidad de Ocaña, norte de Santander, se unió para exigir la liberación del comerciante Juan Galvis, conocido cariñosamente como Juancho, quien fue secuestrado el 9 de octubre en la vía Aguachica-La Mata, en el sur del Cesar. La marcha que recorrió las principales calles de la localidad contó con la participación de familiares, colegas y amigos de Galvis, quienes pidieron a una sola voz su regreso a casa. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Rihuacha-La Guajira ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edgar Veleño Pedroso, quien se ocultaba como vendedor ambulante en Valledupar, acusado de decapitar a su yerno, Onaldo Álvarez Galeano, en una finca ubicado en la zona rural del municipio de Dibuya. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre del 2023 en el corregimiento de Mingueo. Alianza FC visitará este domingo el Manuel Murillo Toro de Ibagué, enfrentando al Deportes de Lima por la Liga Betplay de Mayor. Aún el equipo Vallenato tiene chances de meterse en el grupo de los ocho. El equipo está motivado. El regreso de Pedro da una inyección anímica al grupo, y no solo lo anímico, sino también lo futbolístico. Y ha sido una semana buena, ha sido una semana buena de trabajo, donde hemos reforzado algunos temas conceptuales que por ahí no se han dado en los compromisos. Y esperemos que en este fin de semana sea un partido diferente a los anteriores.